Hola, 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 ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días, este es Polémica Deportiva, arrancamos con fuerza como siempre, con mucha información para todos ustedes hoy hay partidos de Champions hoy juega el Sheriff, ayer escuchábamos un poquito declaraciones de Gustavo Dulanto que va a ser titular y es capitán de este equipo, se juega la vida el Sheriff en este partido jugando de local ante el Real Madrid, señores, ante el Real Madrid de local, la posibilidad de seguir avanzando en Champions League, hoy seguimos obviamente con la previa de lo que va a ser el Sporting Cristal Alianza Lima compromiso que va el día domingo hoy hay reunión en la CONAR para ser exactos, para decidir quién va a ser el árbitro de este de esta segunda final, han quedado disconformes, obviamente los hinchas de Cristal, por lo que hizo Diego Año en la primera final, y ahora vamos a ver a quién van a designarnos, se habla de Kevin Ortega, se habla que puede ser también Víctor Hugo Carrillo, así que vamos a estar atento a ello, en base a esa reunión que se va a dar para decidir, pues, quién va a ser el árbitro, ¿no? Hay mucha información, los equipos se siguen, los equipos se siguen reforzando de cara a lo que va a ser el torneo, la temporada dos mil veintidós, hay cuadros como Universitario que ya han presentado a Villamarín, y que seguramente en cuestión de horas también van a ser con Cristian Ramos, hay jugadores como la Bandeira que se acercan a Ate, vamos a ver qué es lo que ocurre, en Sport Boys ya lo han presentado a Rodrigo Cuba, y los equipos se vienen reforzando de esa manera, señores, de cara a lo que va a ser el torneo, este, y hay cuadros, pues, como Alianza y Cristian que hasta el momento no lo hacen, por el tema de que ellos están esperando acabar su partido del día domingo, para poder recién ellos iniciar el tema de 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 contratación de de futbolistas, ¿no? Empezar a a difundirlo, y y y netamente estamos a la espera también de de ello, este, hay hay jugadores como Exxon Auer, por ejemplo, que ha renovado con Cusco, un Cusco que sobre el papel va a jugar en primera división, porque con esta decisión de de cienciano de ir al TAS, para mí, por lo menos un concepto personal, y lo mismo que el señor Centurión, que ayer en la noche estuvimos en debate, es este este Cusco, para mí, va a terminar jugando en segunda división, ¿no? O sea, va a ocurrir lo lo del año va a ocurrir como el año pasado, ¿no? Que Alianza estaba para segunda, segunda, hubo un partido del Stein, y al final dijeron al Stein, ¿no? Tú te tienes que ir a segunda, Alianza pasa a primera, entonces, para mí va a ser un un panorama similar, y y el torneo va a seguir siendo pues la misma chacra, el mismo circo de siempre, hay que ser sinceros, hay que ser sinceros, ¿no? Porque desgraciadamente acá no se está manejando de buena forma el torneo local, este, así que bueno, pues no, son situaciones que que se dan, renovó Leandro Freitas, este, Freitas, perdón, con Vallejo, por todo el dos mil veintidós, son otros los jugadores longevos que que todavía van a tener participación en en primera división, así que bueno, pues no son un poquito de las novedades que se están dando, pues, en nuestro torneo local. En cualquier momento ingresa Carlos de la Torre, creo que el señor Centurión no va a ingresar, este no, trae el caballerito, así que bueno, este es un programa para interactuar mucho con todos ustedes, amigos abonados, acepten, dice el señor Centurión, Carlitos Lizarra, por favor, quiere ingresar, el caballerito, ayer me he hecho renegar el señor Centurión, con el tema de que los equipos de segunda, los equipos de segunda están a la par, que los de primera, dice, por favor, pues, cosita, ya apareció, ahí está, el caballerito, señor Centurión, después de haber dormido, después de haber hecho, después que me he hecho renegar ayer en la noche, ¿siguen pensando que los equipos de segunda están a la par, que los cuadros de primera, caballerito, ¿cómo le va? ¿Buenos días? ¿O ya cambió su, un poquito su, su concepto? Bueno, buenos días con todos los, los abonados de Vescarle a esta hora de la mañana, eh, ¿cómo que sigo pensando? Para mí está en el mismo nivel de primera con el segunda, eso yo no tengo ninguna duda, y eso se ve reflejado, y eso se ve reflejado, cuando los equipos de primera división van a un torneo internacional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los golean, los papulean. ¿Y los equipos de Copa Perú están a la par que los de segunda, señor? No, 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 pues no puedes comparar, porque eso es un torneo mateo, por más que en algunos momentos, en algunos equipos, se recuerdan con jugadores de primera división. No, es que me estás preguntando, te estoy respondiendo, o sea, en segunda división llegan jugadores que ya son, en muchos casos, jugadores longevos, que en primera los desechan, y usted me va a decir que están a la par, por favor, por favor, señor. Es que yo no te digo, eso está lo que lo que se vende sucediendo año tras año en la Copa Bicentenario. Es que ese torneo ya le he dicho, los equipos grandes, los equipos poderosos, no le toman importancia, señor. Solo allá, solo Cristal le toma importancia. No le toman importancia. No, señor, responda. Es un torneo que hacen para que el consorcio no se quede, no se quede al aire, como paga su buena platita y tiene que transmitir todo el año. Eso que se hace, señor. Ya, ya, correcto, correcto. Ya, ya, voy a ir por su lado, el consorcio y todo lo que tú quieras. Cristal no lo tome en serio. ¿Quién es el campeón? ¿Quién es el campeón del Bicentenario? Pero lo que pasa es que Cristal. ¿Quién es el campeón del Bicentenario? Hizo recambio Mosquera, pero se encontró. ¿Quién es el campeón del Bicentenario? Bien, sería el campeón de UNICEF, porque ese torneo ni lo sigo, señor. Es un torneo que no llama la atención, señor. Repeto, señor. Usted es periodista y dice que ese torneo no lo ha sido. El campeón ha sido cristal, pues, señor. El campeón ha sido cristal, pero ese torneo no importa a nadie. El único que le importa el torneo es el Perú, señor, porque ellos dicen, no, yo tengo que transmitir mis partidos, tengo que hacer algo. Ya puede ser, señor. Torneo roños. Para empezar, estás diciendo no le interesa a nadie. Mira, procesa bien lo que dices. No le interesa a nadie. Entonces, a los de segundas no les interesa. Es que lo de segunda. Me está diciendo no le interesa a nadie. Por favor, estos jugadores, estos jugadores de segunda se quieren mostrar, porque dicen, estoy en segunda, quiero volver a primera. Quiero volver a primera. Recapitulemos. Me voy a enfrentar, me voy a enfrentar a Bois, me enfrento a Alianza, me enfrento a Municipal, y se quiere mostrar, pues, señor. Recapitulemos. Entonces, cuando tú me dices, no le importa a nadie, entonces sí le importa. Los equipos de segunda no están a la par, pues, señor, no están a la par, caballerito. Caballerito, usted me ha dicho que a los equipos grandes no le importa. Falso, porque Cristal campeonó y sí le importó. Luego me dices que no le interesa a nadie. Falso, porque sí le interesa a los de segunda. Entonces ya deja de ser nadie. Y tercero, me acaba de decir que no te interesa, tú no lo sigues. O sea, se realiza un torneo y como a ti no te gusta, tú no tienes que dar la información. Tres errores en menos de treinta segundos. Siga usted. Ya, ya, señor, mejor cambiemos el tema, porque ayer usted en la noche nos hemos ido hasta nueve y diez, creo, con usted, porque usted me hizo renegar. Y hasta ronco porque empecé a gritar, señor, porque realmente, realmente, usted dice, lo que están a la par, los equipos de segunda. Señor, los equipos de segunda están acá, los de primer están acá, señor. Hay, 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 hay un pasito más arriba. Lo que pasa es que usted viene. Son jueves reciclados, en segunda son jueves reciclados, son jueves que ya no están en primera lo lo sacan porque dicen, no, este ya no me rinde, y tienen que buscarse la señor, no puede. Le comento que el zorrito hace tiempo que viene jugando en segunda. No, no hace tiempo, una temporada nada más. Le comento que el año pasado estuvo Campos en el Stey en segunda y ahorita. No atajó, no atajó. No atajó, no atajó. No atajó. Ya está bien. No atajó nunca. Entonces. Porque de frente llegó Alianza después, de inmediato. Lo que pasa es que ahora la la nueva jornada de periodistas, pues, yo entiendo, yo entiendo su corriente porque viene por la de Silvio Valencia, ¿no? Yo entiendo su corriente. Ah, o sea, yo me guío, yo me guío por el caballerito Valencia. No, no, que siga. Yo me guío por el caballerito Valencia. O sea, soy, soy una copia barata de Silvio Valencia. No sé si se la copia barata de Silvio. No sé si se la copia barata porque, porque esto ya lo he, porque esto ya lo he escuchado. Cuando me dicen, este, a nadie le interesa. Sí. Que a los equipos de segunda no le interesa. No, que el jugador es reciclado. Que Alianza se va a pasear en segunda. En segunda se iba a pasear Alianza. O sea, no, no, no subestimen a los jugadores. Por eso se llama primera profesional, segunda profesional, ¿no? Que, que puedan venir a, a, a segunda división jugadores que no los contraten en primera, porque en primera prefieren traer gente del extranjero, y a decir nombres, no quiero dañar susceptibilidad de estos extranjeros que no vienen a aportar. Entonces, dicen, bueno, tienen que jugar al fútbol, ¿no? Entonces, ayer los jugadores profesionales se insertan a los, a los equipos de segunda división. No, pues, pero inclusive, inclusive ayer usted me puso un ejemplo, para mí fue un ejemplo que no tiene nada que ver, porque me dice, ¿y cómo el Stey le ganó a Binacional? Señor, ese Binacional ya hace meses apestaba difunto, señor, y a Binacional ya estaba, ya era un equipo que ya estaba, ya estaba en segunda, señor, y me viene a comparar todavía, ¿y cómo el Stey le gana a Binacional? Ese Binacional, y usted mismo lo dijo, para mí se va a segunda Binacional, me dijo, se va a Alianza Universidad y Binacional, y yo también compartía, y la Binacional ya apestaba, señora, equipo de segunda división, equipo en picara. Le voy a dejar una, le voy a dejar una tareita, caballerito. Primero, el Stey no le ganó en los noventa, o en los ciento ochenta a Binacional, ¿no? Quedaron empates. Le ganó por penales, penales. Ese por un lado, lo otro, le voy a dejar una tareita, caballerito. Este torneo es profesor ahora, o sea, yo, son las nueve y ocho, o sea, estoy en aprenda, estoy en aprenda, con centurión, usted me deja tarea, me va a decir que a las tres de la tarde tengo que prestarle la tarea, o sea, usted es profesor, caballerito. No, yo no soy profesor, a mí también me dejan tareitas, ¿no? En todo caso, lo que le quiero decir, procese bien, es que analice, investigue, estadística, y todo lo demás. Este torneo bicentenario, más allá que usted ha dicho que esto le interesa al consorcio, que puedes tener razón, ya, me da una medición de lo que es la primera profesional con la segunda profesional. Porque cuando estos equipos de primera, todos, incluidos los equipos grandes, juegan la Libertadores, la Sudamericana, un desastre. Arrarazo. Arrarazo. Ese es nuestro nivel. Entonces, para mí la segunda y la primera, en estos momentos yo no encuentro mucha diferencia. Copa Perú, sí, porque Copa Perú es un torneo amateur, por más que hay jugadores también que han estado en la profesional, que a veces refuerzan, pero se nota la inocencia, la falta de técnica. En Copa Perú. Ah, o sea, los de Copa Perú son inocentes. O sea, son inocentes. Claro, claro. En la final, no, es que, claro, es que yo he visto mucho fútbol, en la finalísima se ve la deficiencia. Hay uno que otro jugador que que progresa y está bien, por eso se llama la Copa Perú, un torneo amateur que reúne a todo el Perú, pero este, ahí se ven, pues, las deficiencias técnicas, falta de cultura táctica, porque es una Copa Perú y y es un torneo amateur, más allá que la finalísima, hay jugadores de las que han estado en la profesional, que que se suman a los equipos. Este es un torneo amateur, ¿correcto? Para mí, la primera, en Perú, la primera y la segunda, yo no veo mucha distancia, en lo personal. Por más que me digan, sí, que los equipos ponen su suplete, que lo que tú quieras. Para mí, no hay mucha distancia, y esto lo veo reflejado cuando los equipos van a jugar la Copa Libertadores, los equipos de primera, que evidentemente el nivel es bajo por contratación, por juego, por lo que sea, por lo que sea. Entonces, ese es mi análisis acerca de esta Copa Bicentenario, que para mí no es Pichirucci, no puede ser Pichirucci para mí un torneo que te da un aliciente para una Copa Sudamericana, más allá que me digas que no le interesa a la UBA, Cristal y Alianza a la Sudamericana, cosa que no coincide, entonces, los campeones de Sudamericana, pues, que han sido Boca, River, no, no le interesa, no, torneo Pichirucci a la Sudamericana. Por favor, hay que procesar antes de hablar, ¿no? Yo no te estoy cambiando tu posición, para ti sigue siendo Pichirucci, listo. Yo te trato de persuadir con lo que yo creo. Finalmente el público dirá si es Pichirucci, no es Pichirucci. Yo te hago la pregunta, yo te hago la pregunta, señor. Que haga la pregunta. No se deje llevar por las redes sociales, señor, que a veces usted come la galletita con usted y cae en el juego. Ya se quedó congelado, el señor, porque así es, pues, caballerito. A ver, este, vamos a leer algunos comentarios, no sé si estoy al aire. Producción, por favor, escríbame o mándenme un mensaje. No sé si estoy al aire, porque lo veo a Maikiki ahí, congeladiti. Pero bueno, voy a leer algunos mensajes, señor. Felizmente entré. A ver, producción, escríbame, por favor. No, señor. No, ahora sí, ya volvía, porque he puesto mi 4G, señor. He sacado mi Wi-Fi, que a veces se traba y mejor con mi 4G. Bueno, que ahora ya estoy en 5G, señora. Déjeme contarle. Déjeme contarle que estoy en 5G, porque hace dos días renové de equipo, me he sacado el iPhone 13 Pro, ya tengo una buena maquinita, así que estoy en 5G. ¿Por qué no hacerle una pregunta, señor Centurión? A usted le, ya que habla tanto del torneo bicentenario, que esto, que no. No, 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 no. El torneo bicentenario, simplemente te digo que no me parece. Pero yo te hago la pregunta. A ti te gustó ese torneo bicentenario que empezó en julio. No. Y que lo pararon en septiembre. Esa y es otra cosa. Nuevamente volvía. Esa degustación. ¿Te gustó? ¿Te gustó eso? ¿De qué manera? ¿Cómo lo manejaron? Pues, ese. No, 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 pero ese ya es otro campo, y ese es otra cosa. Entonces, por favor. Eso ya es otro campo. Eso ya no confundan. ¿Cómo es otro campo? Señor, la organización de ese torneo es un desastre. Ah, eso sí. Eso sí estamos de acuerdo. Eso sí estamos de acuerdo. Ese año la organización comenzó tal, terminó acá, y un poco más y termina en la época del mundial. Eso sí. Eso es otra cosa. Eso sí es otra cosa. Ahí sí podemos estar de acuerdo. Ahí sí ahorrarás. Ahí sí. Eso estamos de acuerdo. Un torneo que comienza en enero, la final la pone para junio, le dicen, no, mejor en agosto. No, 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 mejor este en diciembre. Eso sí. Eso es otra cosa. Organización horrorosa. La verdad. Un torneo que que debió terminar en el tiempo acordado, lo fueron avanzando y avanzando y avanzando. Bueno. pero lo cierto es que va a seguir jugándose la copa bicentenario al próximo año. Tres torneos para algunos equipos, dos para otros, para los de segunda, dos torneos, su liga dos, eh, que va a empezar en marzo, liga dos, que va a empezar en marzo, catorce o dieciséis equipos, eso está por verse, liga dos, catorce o dieciséis equipos en marzo, y la liga uno, que en estos momentos está con dieciocho, con dieciocho, a la espera de lo que va a suceder ya el próximo año, con lo del TAS, concienciando lo del TAS, ¿no? Con estas resoluciones que van y vienen, el camino no se detiene, que una pisa a la otra, y la otra continúa su ronda. Lo cierto es que dieciocho equipos, Cristal va a jugar tres torneos, la U, tres torneos, Vallejo tres torneos, y Alianza tres torneos. Así están las cosas, así están las cosas en el fútbol, en el fútbol peruano. Antes que nada, antes de seguir, la FIFA ha revelado, ¿no? La FIFA hoy ha revelado los finalistas al premio, el mejor, la vez, el mejor, ¿ah? Los candidatos para el mejor. Este evento se va a realizar el diecisiete de enero, ¿ah? Y le voy a dar unos nombres, a ver, unos nombres. Premio la vez, jugador de la FIFA, veinte, veintiuno, escucha, después de teclar y ver esa, ¿no? No, no. Karim Benzema. Estoy, este, le estoy dejando un mensaje, me han dejado un mensajito, y tengo que responder el mensajito. Tiene toda la mañana para responder mensajes. No, no, señor, lo que pasa es que, eh, eh, este, bueno, desde ahí le cuento mejor de manera personal, porque el amigo abonado va a decir, no pues, señor, usted, por favor, ya, continúe con los premios de AVEX. A ver, los premios de AVEX, Karim Benzema es uno, un año regular, sí. Kevin De Bruyne, ¿ah? Del Manchester City, buen jugador este Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, del Manchester City. Después el otro es Cristiano Ronaldo, también va a estar en la gala el doce de enero, del Juventus y el Manchester, ¿no? Porque ahora está en el Manchester, pero él lo cataloga porque estaba en Juventus y Manchester. Después está Robert Lewandowski. Ahí está. Usted le dijo Lewandowski, ¿no? Es Lewandowski. No, no es Lewandowski, no es Lewandowski. Usted dijo Lewandowski, señor. No, no, el señor, el señor Peña también es Lewandowski, porque levanta como loco, Lewandowski, levanta como loco. Levanta programas. El terror de las colegas, pero bueno, sí. Polo, este, el, el barrio, señor, respete a esta hora de la mañana, señor, no, no, no venga con esas cosas, estamos hablando de seriedad, sainete más tarde, caballerito. No se preocupen. Es que a mí me gusta iniciar así el día. Es nuestro estilo, señor, dar información y hacerlo de esta manera. Ya le he dicho, señor, que este programa va por televisión, no estamos en redes. Don Fulgencio ahorita se va a molestar. Me ha dicho, no he ido a trabajar porque este, voy a ver el, toda la programación y usted se pone a hablar de esas cosas, pero bueno. Lío Messi es el otro. Lío Mesia, año regular de Lío Mesia. Neymar también está nominado. Neymar. Ah, Haaland, ese jugador preferido por Tumbes, el noruego, el Erling Haaland, ¿no? Erling, él es Erling Haaland. Después también está nominado Jorginho, Jorginho, que está en el Chelsea, que está, está que la rompe Jorginho. Engolo, Engolo, Engolo. Engolo Canté. Engolo Canté, que está en el, ¿dónde está? En el Chelsea, ¿no? En el Chelsea, Engolo Canté. Así es. Engolo Canté. Y Kilian, Kilian, Mbappé. Mbappé. De todos estos, les he dicho, Mbappé, Canté, Jorginho, Haaland, Neymar, Messi, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Benzema y Kevin De Bruyne. Para usted, ¿quién es el mejor? Yo ya tengo, yo ya tengo, para mí Lewandowski. Para mí debería, para mí debería ser entre Lewandowski y De Bruyne. Para mí, pero no son muy mediáticos. No, Lewandowski, para mí es Lewandowski, señora. Creo que cerragua, cerragua. Yo creo que se lo van a dar, yo, yo creo que se lo van a dar a, a Messi. No, no creo, señor, no seas abusivo. Yo creo que se lo van a dar a Messi, ¿sabes por qué? ¿Por qué se le van a dar a Messi, señor? Messi no seas abusivo. No, 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 escuche. No digo que usted. Pero déjame hablar. Pero déjame terminar la idea. Usted dice, se procese, se procese y vea lo que dice. Por favor, ya, ya continúe. ¿Por qué le van a dar a Messi? Deje terminar la idea. Por eso que usted, como su sensei, por eso habla, habla, y después cuando se da cuenta, quedan así. Ah, pero, 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 ¿cómo? Este, no he entendido. No, no logro entender, pero. Ya, ya, ¿por qué le van a dar a Messi? Escuche. ¿Por qué le van a dar a Messi? No, 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 no. ¿Por qué le van a dar a Messi? No. Para mí debería ser Lewandowski o De Bruyne. Para mí, para mí. Pero yo creo que se lo van a dar a Messi, creo, por el tema de la Copa América, que es un torneo que lo organiza Comebol, correcto, pero va afiliado a lo que es la FIFA. Y para mí, este, Messi se lo van a dar por ese detalle. Para mí, es lo que yo creo. Que debería ser injusto, ya entramos a la polémica, lo que tú quieras, que debería ser injusto, que que debería ser Lewandowski. Y si se lo van a Messi, es injusto. Pero ya más o menos viendo la mediatez, cómo maneja FIFA, cómo maneja UEFA, Cristiano Ronaldo que ganó, no ganó nada, ¿no? No. Usted me dice De Bruyne, usted me dice De Bruyne, y yo digo un saludo para Courtois. No a los partidores, señores, no a los partidores, nada más porque. Está bien, está bien, correcto, pero. Courtois. Pero sea serio, pues está nominado, está nominado. Para mí Lewandowski. No, yo también, yo también, para mí Lewandowski. Errado. Yo también, yo también. Pero. Este, yo creo que se lo van a Messi. No, no, que no te sorprenda o al público no le sorprenda que me diga que ha hecho Messi. Pero que ha hecho Messi, pues señor, eso se mire, que ha hecho, no he hecho nada, Messi. Claro, claro, o sea, debería ganarle Lewandowski para mí, para mí debería ganar. Yo voy toda mi ficha para Lewandowski y De Bruyne. Digo yo. Acá, acá Carlos Santiago Barrera dice, señor, si le dan a Messi, yo mismo le yapeo sus dos soles para su rico can, dice, para Chendo, por favor, dice, ¿cómo que Messi? Por favor. ¿Qué ganó? ¿Qué hizo Messi? Pues, señor. Michael, es que ¿sabes qué pasa? Insisto, si usted sigue la corriente, tiene que seguir la noticia, porque después no quiero escucharlo a usted. Uy, ¿por qué Messi? No, el público quiere otra cosa, quiere que le explique por qué Messi. No, que le digas algo que ya sabe. No, Messi, este, no ganó nada y la Copa América estuvo caminando. No, no, no. Hay que seguir las noticias, hay que explicarle al público más o menos cómo viene a la mano. Estoy repitiendo, estamos de acuerdo que Lewandowski debe ganar. Pero siguiendo la ruta, esta FIFA y esta UEFA, hay un año en la que estamos con Ricardo Correa y Ricardo Correa me decía, se lo van a dar a Cristiano Ronaldo. No se lo van a Ronaldo, se lo van a Messi. Está loco, pero si Messi, está grabado, pero si Messi no ha ganado la Champions y Messi esto. Ricardo, se lo van a dar a Messi, vas a ver. Y se lo dieron a Messi. ¿Y qué dijo Ricardo Correa? Un día lo vamos a invitar. No. Pero eso fue robo, pues señor. Eso fue robo. Claro. Claro, claro. No, no, más que robo, no, eso fue, no, vamos a ponerle ese cliché, yo, yo, como la idea suya. Creo que se, a Cristiano Ronaldo en esos momentos Messi estaba en todo su furor, había caído en una lesión, no había ganado nada, pero le convenía más tener el balón de oro a Messi que Cristiano Ronaldo, y Cristiano Ronaldo se quedó mirando así. Y se lo advertí al señor Ricardo Correa, le dije, este señor, por esto, por esto, por esto, por esto, no, estás loco, me dijo. Cristiano Ronaldo, sino que se elimina el balón de oro. Y se lo vieron a Messi. O sea, hay cositas que uno va viendo, uno va comentando, uno va indagando, uno va preguntando. Para mí, se ha errado Lewandowski, para mí, pero ya, ya, ya dudo de estas cosas. Y si se lo ha ganado Lewandowski, bien, se lo ha ganado. Yo creo que ha sido muy, muy bueno lo, lo de Lewandowski. Para mí Lewandowski y De Bruyne, en tres o dos. Es más, en esto, ni para, ni, ni asoma Cristiano Ronaldo, para mí. No, no asoma, no asoma, no está. Para mí no asoma. No está, no está. Para mí no asoma. Para mí no asoma. Pero en lo de, en lo de estos premios, pues vamos a, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla el doce de enero, el doce de enero, el doce de enero. Ahora, si se lo da a Messi, pues, este sería increíble, sería increíble lo, lo de Messi, solamente. No ha hecho los méritos. Ni en Copa América no ha hecho los méritos, no ha hecho los méritos. Te soy sincero, no ha hecho los méritos. Ya, si, si se lo da a Messi, ¿cuál sería el comentario a usted? Que esos, este, estos premios son una burla, y le dan a un jugador que sabe que vende más. Es una burla, pues, es una burla. El primer comentario. Ya, ya, pero, ya, ya, ya. Eso, eso es a priori, ¿no? Lo primero que se ve. Pero, deme más sustancia. ¿Por qué cree que la FIFA se lo puede dar? Yo te he dado una. Yo creo que se lo puede dar por Copa América. Porque van a decir, fue campeón en la Copa América, Messi por fin ganó algo con su selección, y por ahí se lo, por ahí, no veo otra. Porque, porque en el Barcelona compro acá, pero Messi no, no va pareció, pues, el Barcelona fue un fracaso lo que hizo Messi, entonces, no veo, pero, es más, en el PSG ahorita Messi no está respondiendo como, como en Francia esperaban, ¿ah? No es el Messi, es equilibrante, bueno, ya está también Messi. Anda, anda lesionado. Ya, ya, como Messi también ya está para el retiro, pues, no, Messi ya está, ya, se, se, o muchos se van a quedar con, con el buen historial del Ligo Messi, en toda su carrera, pero ya son jugadores que están ya para el chau chau a Dios. Pero, pero, ya, ya me lo estás retirando a Messi, ya, ¿por qué lo retira Messi? Porque ya está viejo, pues, señor, ya, ya, pero ya es un ganador, pues, pero es un ganador, digo, pero es un ganador, ya está viejo, pero es un ganador, pues, señor. Si están, si vienen acá, este, jugadores, pues, de 40, 41 años, siguen jugando, porque Messi, que se ha cuidado toda su vida, no puede seguir jugando al fútbol. Ahora, pero acá no hay la magia, la fuerza, la fortaleza, pero no me lo jubile, señor, respeta a Messi. ¿Cómo ves? Ya está viejo, señor, viejo está el mar, señor, y viejo está el mar y todavía ruge, ¿ah? Viejo está el mar, que se ha recogido y se viene a la ola, cuidado, caballerito. Ah, usted es muy vivo, ¿ah? Usted muy, ayer me dijo, no, es que el mar se ha recogido, muy vivo. Bueno, le mando un saludo a Lucho Trizano, porque él, 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 tiene ya razón, él me decía, es muy vivo ese caballerito, es muy vivo, es muy vivo. Tengo recursos. Pero bueno, también, voy a leer algunos comentarios, voy a leer algunos comentarios. El que no tiene recursos en la vida. Ah, no, claro, el que no tiene recursos es un pobre y triste, ahí lo dejo, ¿no? Es un pobre y triste, ahí lo dejo, ¿no? No, 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 si no tienes recursos en la vida, pues, señor. Si no tienes recursos en la vida, eres un pobre y triste, nada más, pues. Te ponen la gallina este señor Juli. No, 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 pues, nada más, por acá tengo un diccionario que le compré a mi hijo y hace años, se lo voy a pasar, señor, para que maneje más en el castellano. Man, a ver, salud, salud para Hugo Rosárate, viejo, no, no, pues viejo está Centurión, dice, todavía baila, dice, no puede, repete, Castellón, por favor. Lógico, viejo está Centurión, todavía baila, y a Messi lo pone de viejo. A ver, Mauro Amaro Pé. Lo que tiene uno que escuchar en esta plataforma y en la otra. Compadre, hijo, hijo, tenemos que hablar. No, no, pues, o sea, usted me está diciendo que yo soy el hijo de, no, respete, señor, que yo no, yo, a mí me han formado otro otro periodista, señor, de 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 buena historia también, ahí los he nombrado en su momento. Salud para Bruno Espósito, te mando un saludo. A ver, Mauro Amaro Pé. Espósito dice así. No, señor, respete. A ver, Mauro Amaro Pé dice, debería existir el premio Da Wars, y lógicamente deberían ganar los dirigentes peruanos. Pichirucci dice, que tenemos, que tenemos, pero estos no lo ganan. A ver, acá vamos a seguir porque siguen mandando. Pero estos no lo ganan, dice, por inútiles. Y si vamos al mundial, estos dirigentes tendrán más prestigio. Entonces pregunto, ¿merecemos realmente ir al mundial, Mauro Amaro Pé? Me gusta lo de Mauro Amaro, he escuchado, sí, sí. Una reflexión interesante. Estos comentarios son los que me gustan, que contribuyen al programa. Sí, tiene razón. Saludos para Mijael Romero. Mauro Amaro, perdón. Mauro Amaro, ¿no? Mauro Amaro. Mauro Amaro. Mauro Amaro. Mauro Amaro. Check para arriba. Saludos para Mijael Romero, para Conillín, Mariquito, haga los premios da vez. Premio dice, la patina del año, ¿quién gana? ¿Quién gana? La patina de la... Bueno, creo que ya sabemos quién gana, ¿no? En el país ya sabemos quién gana, ¿no? Saludos para Carlos Alberto Pando Isla. Bernal está nominado a la mejor pregunta suavecita del año, Agareca, dice. Dios mío, saludos para... Churrones San José, hola. ¡Suavecín! Suavecín. Suavecín. Así decía Don Álex Valle, que en paz descanse, un cómico antiguo, la época de los ochenta, setenta. Yo alcancé a verlo ahí por los noventa, en risas y salen, decía. ¡Suavecín! Y también decía, la santa paciencia. Claro, después se desequilibraba, ¿no? La santa paciencia. Después le salía todo el... Todo el callejón. Así es. Luis Bejarano Espinosa, me gusta este comentario porque dice, en el dos mil catorce, Messi no lo merecía. Lo merecía Arjen Robén. ¿Y dónde está Robén? ¿Dónde está Robén? Bueno, hubo Robén. Hubo Robén en esos premios, ¿sabés? Hubo Robén. Le robaron. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? Luis Bejarano Espinosa. Hubo Robén en esos premios, ¿sabés? Otro check para arriba. Hubo Robén, pues hermano. Ya están activados los cibernautas, los seguidores. Con la disculpa, con la disculpa de los argentinos, que hay algunos que comparan porque dicen, Messi es el dios. Ya Messi está para el retiro, pues por favor. Saludos para Teoro y Aguirre, Julista, en la mañana, estos caballeritos. Saludos para Teoro y Aguirre en los Estados Unidos. Cristian Suárez, ¿y dónde está Valera? Dice, ¿dónde está Valera? No, Valera no está en los premios de haber, pues este, Cristian Suárez Salazar. Buenos días, señores, qué novedad de mi alianza, dice, siguen pensando que Sporting Cristal es favorito, Teoro y Aguirre hace la pregunta. Sí, para mí sí, es más equipo. No, para mí favorito, eh, cincuenta, cincuenta, ¿ya? Pero para mí es. Es más equipo. Para mí también. Igual, igual alianza, ojo, ah, alianza con el empate, es campeón. Así es. Soy del silbato, soy del silbato, mantienen el cero, o mantienen el empate, ya, y alianza es campeón. O sea, ha golpeado alianza. Pero para mí yo me voy a ratificar en lo que digo, para mí, y he dado los argumentos tanto de alianza y de Cristal, que para mí Cristal es más equipo. Y tiene que ratificarlo en el terreno del juego. Pero este alianza ha golpeado primero, y es más, eh, Cristal es más equipo que, para mí, que alianza. Pero alianza tiene jugadores con más jerarquía, y lo ha demostrado en la primera, suena contradictoria, y lo ha demostrado en la primera, en la primera fecha, con Benítez en esa posición. No ha necesitado de Farfán alianza. No ha necesitado de Farfán. Entonces. Lo utilizó. Lo utilizó. Ahora quiero ver la sapiencia de Bustos, y la sapiencia también de los dos, ¿no? De Mosquera. Finalmente, eso es lo que yo le puedo decir, ¿no? El hincha de alianza dirá, no, este señor está loco, el hincha de Cristal me va a decir, sí, tiene razón. Yo soy imparcial en ese sentido. Y si gana alianza, si campeona, bienvenido por alianza, que supo sobreponerse ante un rival que para mí, para ellos no, porque para los aliancistas, ellos son superiores a Cristal y van a ganar la final. Para los de Cristal, los de Cristal son superiores a Cristal y van a ganar la final. Pero para Centurión yo veo a un Cristal, mejor equipo, con buenos, con mejores recursos, que no los aplicó en este partido, que para mí debió quedar uno a uno, porque ese gol no fue anulado, pero ya está. Y este alianza, lo que le sirve son su jerarquía que tiene jugadores de mucho nivel, que se ponen al servicio del equipo, de maneras que ahora se viene un partido interesante, un partido bonito, y el que campeone para mí digno. Si es alianza, o si es Cristal, creo que los dos, en el presente año, y con esto termino, cada uno a su forma, para no decirle el estilo, manual del estilo, cada uno a su forma, han logrado cautivar a su hinchada. Alianza rompieron el paradigma de la chicha y la limonada, con un fútbol más vertical, con un sistema de juego nunca empleado ni con Bengochea, y un cristal que tiene la posición del balón, un juego vistoso, que alegra a la tribuna, pero que en el último tiempo está con la mecha apagada. Nada más. Cierro micro, saco el UCB, siga leyendo. Señor, acá varios están diciendo caballerito, hoy juega el sheriff, el sheriff, hoy todos somos sheriff. Ya vamos a hablar. Tres de la tarde ante el Real Madrid. Ayer en la conferencia previa habló Dulanto, ¿no? Dulanto fue el encargado de hablar en la conferencia previa a este compromiso. El loco Vargas dice, señor, mucho floro, diga, ¿quién gana? Alianzo cristal el domingo, no sea florero, diga quién gana. No, es que lo voy a decir de esta manera, para mí campeona cristal, para mí. Ahí está, ya lo dijo. Ojo, ojo, ojo con lo que voy a decir. Para mí campeona cristal, estoy refrendando lo que estoy diciendo hace un rato. Pero también voy a repetir esto. Si Alianza llega, eh, si empata, bueno, campeón, ¿no? Pero si Cristal gana uno a cero en los noventa, si Cristal gana uno a cero en los noventa, se van a suplementario. Y en suplementario, cualquier cosa puede pasar, es el dicho, ¿no? Pero creo que Alianza tiene más ventaja en el suplementario. ¿Por qué? Cristal tiene buenos jugadores, buenos recursos, todo, pero Alianza tiene una banca con jugadores de jerarquía. Y en 30 minutos más, estos pueden desequilibrar. Y digamos que empatan, ayer hablamos de este tema en la tarde, digamos que empatan, ¿no? En suplementario, van a los penales. Ahí sí creo, en los penales, ahí sí creo que Alianza se hace ganador. Primero que tiene a Campos que están pasando por un buen nivel, y segundo tienen mejores choteadores que Cristal. Ahí está la clave de Alianza, pero mantengo mi posición, yo creo que Cristal campeón. Es lo que vengo sosteniendo. Para usted campeón de Alianza, ¿no? No, no, yo lo he dicho desde antes de esta final, para mí el campeón es Cristal, para mí es el que mejor fútbol ha jugado en el año, siendo sincero. Hoy es cumpleaños de Roberto Chales, ¿no, señor? Hoy es cumpleaños de Roberto Chales, Roberto Chales, el niño terrible. El niño terrible, como le dijeron a Roberto Chales. Pero bueno, a ver, mi más sentido, pésame a los hinchas de Cristal, ya lo saló, dice Carlos Santiago Barrera, dice, por favor. Acá no se trata. Ya lo salaron. Acá no se trata de salar, se trata de dar un análisis. Si campeona Alianza, bien, bien por ellos, bien por alianzas y campeona. Bien por ellos. Han hecho la primera, la primera tarea lo han hecho bien. Han controlado al equipo de Cristal. Pero ojo que, ojo que el domingo, porque la gente está preguntando. Yo no soy, yo no soy brujo, yo no hago vaticinio, nada, yo solamente hago un análisis y a la final es si en el campo se tiene que dar o no dar. Como cuando le dije, ojo con Perú, seis puntos en noviembre. Si no, no pasa nada. Pero con cuidado, pie sobre la tierra. ¿Se le puede ganar a Bolivia, se le puede ganar a Venezuela? Sí, pero humildad, humildad. Cuando todos ya lo dan por eliminado. Y es más, me atrevía. A Bolivia se le ganó, fue el niño goleado, Bolivia. Me atrevía a preguntarle a Gareca, con porcentaje y todo, cuál es la fórmula para ganar estos seis puntos y medio que se molestó. Siga con los comentarios. Se molestó porque usted sacó una encuesta que no existe para mí y se molestó porque Gareca dijo. ¿De dónde me sacó el señor? El noventa por ciento, dice. El señor, el noventa por ciento. Me molestó por eso, pues señor. ¿Ves cómo no procesas? No se molestó por eso. Porque él me responde, él me responde con otra pregunta, diciéndome que la vez pasada tenía el cinco por ciento. Él ni siquiera se molestó por eso. Él se molesta porque definitivamente él considera que en un momento donde Perú necesita ganar, no lo incomode. Con preguntas, pues, valga la rondal sin cómoda, ¿no? Quiere suavecito, pero no es mi estilo. Piña, pues, yo soy así. A ver, acá, saludos para el señor Pablo Peña, deja su comentario, dice, señor Maikito, no le bastó con Salana la U el año pasado, ahora, a Cristal, el domingo. Ahí está, ahí está, señor. Y lo peor es que me dice, y lo peor es que me dice, el domingo me mandan a la Florida, dice, ya lo amas tú, a la Florida. Maikiki, Maikiki, el año pasado dijo, no, Cristal no va a campeonar. Y Alianza se va a recuperar. Cristal no campeona. 2019, 2019 para 20, 2019 para 20. No, 2020, caballerito, 2020, el año pasado. Ah, 2020, no, bueno. No, no campeona, no campeona, Cristal. No, y Alianza, no, Alianza sí se va a recuperar. Alianza se fue a la base y creó el campeonato. Entonces. Fue en febrero. Ese video que usted me sacó fue en febrero. Fue en febrero. Yo no te saqué. Fue en febrero. Usted lo, usted lo editó para hacer quedar mal. Usted lo editó y fue en febrero. Fue en febrero. Por eso, por eso, yo, yo, yo a diferencia de usted, yo a diferencia de usted, yo a diferencia de usted, tengo códigos y no edito las tonterías que a veces hablan, no lo edito y no los pongo. Yo no los edito y no los pongo. Pero como usted se da el lujo de hacer que dan mal a los colegas, usted editó esa parte y lo pasó, pero eso que dije fue en febrero cuando el técnico era Manuel Barreto y lo dije en su momento. Pero yo no soy como usted, pues, señor, porque si no, yo sacaría Barfaga al Milan, si no, yo sacaría. Y yo lo asumo. 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 Eso ya está el abonado, el abonado, el abonado, el abonado que escucha, el fiel nos escucha y dice, bueno, eso lo dijo, pero yo no lo saco, no lo edito porque yo, yo no soy así, pues, señor, no como usted, que te da el tiempo de decir, este dijo tanto, y busca, porque ese video fue en febrero, y busca, y busca, y lo pone ahí, entonces, pues, yo no soy así, pues, señor, yo no. Pero bueno, usted lo hace en ese sentido para hacer quedar mal. No hay ningún problema, señor, yo no, no, no me pico. Tranquilo, afronto, asumo, no me corro tampoco, caballerito. Ya, lo he dejado hablar para que fluya. En primer lugar, yo no me tomo la licencia de editar video. Punto número uno. Usted lo hizo, pues, señor, no lo hizo. Ahora no me venga a decir, no, lo hicieron ahí, lo hizo don Carlos Lizárraga, dijo, atención, usted lo hizo, pues, señor, por favor, no me venga a decir que lo hizo Carlos Lizárraga, digo, atención, Pablo Peña, bonito la rosa. Usted lo hizo, señor, ese video, y ese fue en febrero. ¿Y usted por qué lo hizo? Para hacer quedar mal a uno. Claro, porque a usted le encanta eso, y después se ríe, jajaja. Pero bueno, ya no, no, ya lo dejo ahí, señor, normal, porque yo afronté en su momento, lo afronté, y la cara, no me corrí porque es mi estilo, pero es así, ese video fue de febrero, lo expliqué en su momento, y listo, señor. Nada más. Ya habló, ahora me toca hablar. En primer lugar, usted, falso de toda falsedad, porque en este programa y en todos los programas, me sacan más videos que se toman la licencia de editar. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Dígale a la producción. No, es que yo no lo hago. Siga hablando. Yo no lo hago. Tengo tan poco tiempo que no estoy ocioso para buscar que hablo este, que hago el otro, pues no tengo tiempo, señor. Yo no lo hago. Para empezar, no lo hago. Así es, sí. Ya, correcto. Ya hablo, ahora hablo. Entonces usted, con mayor razón, les está diciendo ociosos a la producción que se toman la libertad de buscar todos mis videos y ponerlos. Y ponerlos. Que bailó, que esto los haya más ociosos. Palabra suya. Lo segundo. Acá me han sacado videos hasta por gusto y nunca he dicho nada. Hasta Lucho Trisano dice que pongan el video, que pongan el video. Lo que sí a mí no me gusta es que cuando yo les digo algo, ustedes dicen, no, yo no dije. No lo dije. Yo no dije. Pongan el video. Producción no quiere poner el video. Y después hasta tanta insistencia ponen el video y quedan así. Ah, pero yo lo dije porque, porque, entonces, por favor, lo he dejado a Lara. Y segundo, usted el año pasado dijo lo de Cristal y que Alianza iba a campeonar. Bueno, está bien, falló. No hay ningún problema, todos fallamos. Yo acabo de decir para hace un rato que Cristal para mí campeona. Y si no campeona, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿cuál es el problema? Hay que saber asumir lo que uno dice. Si usted dijo que tal equipo, si Perú está eliminado, muere en su palo. Perú está eliminado. Si usted dice tal, muere en su palo, señor. Como se entujé, muere en su palo. El público dirá, sí, muy bien. Si yo dije que Farfán, muero en mi palo, muero con la información. No, señor, usted ya habló, déjeme hablar, ¿no? Entonces. No, me río. Ahora usted está, ahora usted está, ahora producción me dice que usted está diciendo que campeona cristal porque quiere cambiar la imagen del año pasado cuando le dijo no campeona cristal. Eso es lo que me que mejor juega en el año es cristal. Y creo que hasta el hincha de alianza sabe, hasta Bustos sabe, el que mejor juego está implantando es cristal con el, tiene mejores argumentos con el balón, tiene mejores argumentos, pero eso no te hace campeón, pues, a veces, eso no te hace campeón. Y Bustos, ya le está tomando la mano, ya le toma, ya sabe cómo maniatar un equipo que con el balón es virtuoso, ya sabe, y lo ha demostrado el partido pasado. Bueno, acá Arlan, señor, come la galletita. A mí me gusta cuando algunos, este, si Bernatas come la galletita, dice, osito, recuérdale al tío Chetu, cuando el tío correa, lo correteó, lo correteó, cuando me ha correteado, señor, come la galletita, la gente. No, 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 eso sí, lo ha correteado, señor en Ayacucho, por favor. ¿Cuándo me correteó? Lo correteó, lo correteó, señor en Ayacucho, ahora dice, come la galleta. ¿Me correteó en Ayacucho? Lo correteó, pues, señor, le quería pegar, claro, usted corre el loncito, se fue corriendo, digo, pero está bien, no, me parece muy bien lo que ha hecho, porque no le puede, no le puede faltar el respeto a una persona de 70 años tampoco, ahí le doy la derecha y la izquierda, muy bien, es mejor correrse, es mejor salirse de ahí y decir, mejor ahí lo dejo, me voy, yo está bien, ahí, ahí yo no lo, no lo critico, me parece muy bien, me parece muy bien. No, 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 no haga bromas absurdas, pues, caballerito, por favor. Pero. Ya, ya estoy viejo, como te dicen, para, para bromas. No, usted todavía no llega a base 7, está en base 5 nomás, base 7 todavía no llega. Está bien. No, yo todavía está, todavía está joven, todavía está joven. Todavía está. Estoy en base 6, base 6, base 6. Todavía está. Salud para FEDFAN, dice. Estoy en base 6 y Carlos de la Torre y Bernal son mayores que yo, ¿ah? Ojo, por si acaso. Ah, ah, verdad, Ale Bernal es mayor que usted, ah, no sabía. Claro. Oye, entonces el señor, ¿cómo dice que usted, o sea, el señor todavía tiene ese jato de decir. Y te voy a decir algo, a verdad, lo vacunaron antes que a mí. Ya con eso. Uy, ay, ay. La cosa es como eso. Pero, pero Centuge es el show. Modestia pasa. A ver. Seguimos. Saludos para Hugo Puglia, dice, Centuge, así queremos ir a catarse arruga, dice el caballerito. Saludos para Hugo Puglia. Luis Bajarano Espinoza, lo correteó, dice el tío de 12, de 12 y Solari. Ya tenemos a un corredor de 100 metros planos, dice Teoro Yairi, Centuge. Saludos para FEDFAN, el que correteó también fue el señor Román, dice, lo correteó, dice, no, no, bueno. Saludos para FEDFAN. Córrelo. Ahora soy rumrum, rumrum. Rumrum, no, pues. Saludos para Henry Millones, a hincha cérrimo universitario, dice, si Centuge no sale en luces, como mejor periodista deportivo por segundo año consecutivo, se comprobará que todo es un staff en esta vida. Ahí está. No, pero usted debe estar, usted debe estar ahí metido como uno de los mejores periodistas del año deportivo. Fuera de broma. Yo te lo digo. Soy el mío. Por lo menos su nombre tiene que estar ahí. Por lo menos su nombre tiene, así lo gano, si no lo gana, bueno, su nombre tienen que decir, ¿ah? Tienen que decirlo. Gané el año pasado, creo. No, pero ganó en otra, bueno, sí, bueno, a ganar. No, yo no quiero ganar, no lo sabemos. Saludos para Ken Rojas, convoquen al tío Correa, dice, dice que en otro medio nuevamente está hablando el tío doce de doce en los últimos cuatro partidos que nos quedan, hizo renegar al coleguita Maravís. Ah, ya, bueno, Ricardo Correa sale con don Raúl Maravís, que le mandamos un saludo, ¿ah? Le mandamos un saludo, nos sale ahí a veces este Ricardo Correa, el loco Vargas oficial, se va a llevar, dice, el premio al mejor periodista deportivo. Ese sí. Ese sí se lo va a llevar, ese sí se lo va a llevar, ya sabemos quién ya. Ah, bueno, eso ya, no, sí, yo creo que ya está dado, ¿no? Ese ya está, ya está. Ya está, ya está dado. Luis Bajalán Espinosa, ¿y quién, y qué ganaría el patinaje del año, señor Michael, quién ganaría, me pregunta. Bueno, creo que ya. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Claro. Claro. A ver, Carlos Santiago Barrera dice, el el señor, aparte de Correloncito, es camionero, dice, todavía me acuerdo su su persecución al bus de Alianza, y la policía lo parió, lo paró, digo. Lo paró. Y le dio su coima, dice. Y le dio su coima. Ah, le dio su coima, señor, usted. Ah, no sabía. ¿Cómo le voy a dar la coima? Pues no digo que usted come las galletitas. ¿Cómo le voy a dar? No, pues le hago la pregunta, por eso. Le hago la pregunta, caballero. A la policía se le a la policía se le respeta, caballero. Ah, ya. Iván Espinales Cruz dice, el que corrió fue usted, osito, cuando apareció la Britney, se corrió. No, no, pues. No, se. Ya expliqué en su momento. Señor, señor, lo de, lo del señor, este, doce, doce, lo del señor Román, lo del señor Tatán. Bueno, son leyendas, ya. Pero en vivo, público, usted hizo. Se corrió. No, no, por mi internet. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Ahí está, miren, están poniendo imágenes, señor Centurón, la producción de usted, en la previa con Sporting Cristal, ahí están poniendo imágenes, y ahí está, ¿cómo corre? Mire, mire, ¿cómo corre? Ahí han puesto imágenes, ¿cómo corre usted? Claro. Corre y corre. No sé por qué corría. Corremos por la noticia, pues. Corriendo, 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 corriendo. A ver, por lo del inicio, a ver, también, ¿por qué nos pone cuando estaban, le iban a pegar a un señor de sesenta años? A ver. No, eso está mala. Eso sí. Ahí está el señor Centurón. Ahí está. No, retrocea, pues, ahí en la bronca. Retrocea, eso sí se presta para el corraloncito, ahí está. Es que en ese momento fue la ojo que todavía no le dan las garantías, ¿ah? Ojo que todavía no le dan las garantías a. Por eso no sale a la venta los boletos. Así es, por eso está. Claro. Ojo que todavía no no sale. Ahí está, mira, este es el momento. A ver, dame audio, dame retorno, retorno, suéltamelo. Tienen un lugar por dónde ir, y los hinchas de Alianza tienen su lugar por dónde ingresar. Entonces, entonces lo que pasa, lo que pasa es que se han molestado los hinchas de Cristal, porque la situación, bueno, la situación es que en la... ¡Mira, mira! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ven, ven, ven! ¡Miren lo que pasa! ¡Ven! ¡Diego, Diego! ¡Diego! No, 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 esto es lo que queremos evitar. Esto es lo que queremos evitar, miren. Esto es lo que queremos evitar. Esto es lo que el general no pidió. No, 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 esto... Mostramos las imágenes. Mostramos las imágenes porque esto no debe suceder. ¡No! Está bonita la fiesta. ¡Hola, Malón! Está bonita la fiesta. Es clarísimo, ¿no? ¡No! Es clarísimo, claro. Es clarísimo, señor Centurion, algo que no, que no se debe repetir el domingo. No se debe repetir. A mis sesenta años, un pica. No, es que todavía un pica tranquilo. Y usted no quiere jubilar a Messi. Jolita. No, pero Messi ya no está. Lo que pasa en mi país. O sea, Centurion se metió un pica ahí. No, pero Messi Pero es algo que ya no se debe repetir el día domingo, por favor, a los hinchas de Cristal y de Alianza, por favor, señores, ¿por qué se van a pelear? Es un partido de fútbol, nada más, eso está provocando que pase un señor con una camiseta, sácate, o los hinchas de Alianza, que fueron esa vez Oriente y Repudio, y esos hinchas, su imagen ha salido, porque hay un video, y esa imagen, la policía tiene que estar atento para no permitir que ingresen al estadio esos señores. Porque primero le hacen un daño a su institución, porque encima está con la camiseta de Alianza puesta y le hacen un daño, eso de que un hinche de Cristal pasa y le diga, quítate la camiseta, ¿cómo me hubiera gustado ser yo el que estaba con la camiseta de Cristal puesta y ese hincha me diga, quítate la camiseta? Yo sí le iba y le metí un quín en una y le decía, venga, no, 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 porque no se puede permitir eso, señor Pensudio. No se puede permitir, la verdad que eso es algo que yo repudio, señor José, que uno no puede estar con su camiseta puesta de un equipo porque viene y dicen quítate la camiseta. Señor, ¿cómo va a decir usted públicamente que le va a meter un quiña? No, porque a mí me molesta ver esas imágenes Me molesta ver esas imágenes Yo estuve en el estadio y tuve que meterme ahí como escudo para que no le peguen al señor Ahí están las imágenes, a ver si le puede retroceder como escudo Pero yo no voy a meter un quiña Pues señor, ¿usted cree que... No, es que me molesta Uno tiene que tener autocontrol Acá nos están viendo niños Niñitos, a esta hora que ya terminaron sus clases o le piden permiso al papá para dejar de estudiar una horita para ver el programa y usted, el niñito, le está diciendo Papá, si un niño me dice yo le meto un quiña ¿Por qué? Porque el señor Maikito en la televisión ¿Qué es un quiña? Por favor, señor Es que esas imágenes Esas imágenes para empezar y este es un llamado para la Policía Nacional que el día domingo, por favor a los que van a estar en la tribuna vayan temprano y no se aparezcan cinco minutos antes que el partido empiece pues, por favor a la policía que brilló por su ausencia brilló por su ausencia señor Es una falta Eso no se puede permitir que le estén que venga alguien Oye, quítate la camiseta porque no quítate, dámela, dámela Pues tú estás loco, hermano ¿Qué pasa? Dios mío No respetaron mis niños Habían señores que iban con sus niños Primera vez al estadio y el señor para que su niño no se asuste Bueno, se quitó la camiseta Eso está mal, señor Por eso a la policía que vaya temprano y dejen de hacer horas afuera que vayan temprano métanse al estadio y velen por los que ingresen, señor Eso es lo que se pide No más violencia O sea, acá lo que se pide es respeto para ambas hinchadas y que por favor estos energúmenos energúmenos le voy a decir que vayan y que alienden a su equipo y deben estar fijando en que este sincha cristal y que este sincha alianza y quieran complicar todo, hermano Eso es la verdad fastidia Eso fastidia Ya Lo que pasa es que ya estamos en la parte final ya estamos volando en tiempo lo que pasa es que la producción me dice que nos va a meter un quiñe si es que no terminamos el programa ¿Ok? Así que gracias lo dejamos con el señor Bernal el señor Harold que ya vienen preparando haciendo su Ahí está la imagen y ahí ha puesto la imagen un buen carrito Lizar le quitaron a este pobre hincha a la cara no se puede permitir ¿Y la policía dónde está? La policía ¿Dónde estaba, señor? Esto esto lo sacan del TikTok No, esto solo pasa aquí Y eso Son tiktokeros Y la verdad que me da me da pena me da pena por Alianza Lima porque estos señores que quitaron la camiseta no se merecen tener puesta esa camiseta hermano no se merecen no se merecen la verdad y espero que la policía el día domingo vea esos rostros porque se ve que no lo dejen entrar en el estadio esos señores Eso no se puede permitir señor Centurión por favor ¿Qué pasa si el señor estaba con su hijo? Que se quitaba el polo con su hijo hasta su hijo de cristal si su quito no puede señor pero bueno ya no reniego porque realmente eso me amarga me amarga me amarga en serio me amarga no vamos no vamos chau cuídense cuídense y a los niños que están viendo el programa olvídense de los quiñas mejor póngase a hacer tiktok tiktok como la producción en el canal ahora son tiktokeros los dejo ahí si Centurión se molesta chau cuídense saludo para todos chau chau no gaste sumas estrepitosas en otros equipos ahorre y llame ahora ordena tu Power Sonic Plus y recibe los 5 adaptadores auriculares el soporte potenciador cargador USB a tan solo 199 soles con 90 no, no, no se acabó esta promoción porque ahora Power Sonic Plus bota la casa por la ventana paga un Power Sonic Plus a tan solo 120 soles pero por promoción llévate el segundo a tan solo 80 soles si así es lleva dos Power Sonic Plus a 200 soles si dos por 200 soles